La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando, estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de las palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe.